Si no cantaba yo María de la O, ha perdido y allí está para cantar, yo tengo mi pompón, Laura María Gallego Figueroa. Me llamo Luisa, porque nunca tengo risa, no me llamo Rocío, porque nunca tengo frío, no me llamo Lorena, ni tampoco Macarena, tampoco Macarena. Me llamo Paola, que nunca juego sola, yo me llamo Isabel, porque no juego al ajedrez, yo me llamo María, y juego todos los días. Yo tengo mi pompón, 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 pompón. Yo tengo mi pompón. Pompón, pompón, yo tengo mi pompón Pompón, pompón, yo tengo mi pompón Pompón, pompón, yo tengo mi pompón ¡Ay, qué como! ¡Qué como! ¡Aquí ya! ¡Estás ayudado! Aunque sea hombre guay No me llamo Yanira Porque siempre me tira No me llamo Remedio Tanto como Juan y Medio Tanto como Juan y Medio Me llamo Carlota Porque nunca tomo sopa No me llamo Macarena Que no juego en la arena Yo me llamo María María Y juego todos los días Yo tengo mi pompón Pompón, 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 pompón Pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón ¡Ay, qué como! No me llamo lo que tengo Pompón, pompón, pompón No, 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 no Pompón, pompón Yo tengo mi pompón Así era, ¿no? ¿De aquí? Sí, así Y este juego todos los días Yo tengo mi pompón Pompón, pompón, pompón Pompón, pompón, pompón Pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón, pompón Pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón, pompón No la conoces todavía Porque me lo plazo Tengo mi pompón ¡Aplausos! La verdad, te lo digo en serio, yo no sé qué opinar al público, no me digan que no lo debe incluir en su espectáculo o en el repertorio. Por la bata de cora. ¿Tú quieres arrasar? No está haciendo cosquillas, te está creyendo ya lo de los años.